Estamos con una invitada especial, estamos con Nathalie Hola chicos, ¿cómo están? Perdón por no haber subido videos más, es que estoy muy ocupada Es que Nathalie está más, ella está atenta al estudio Porque ella no quiere aprender Yo también, pero ya pasamos a quinto O sea, vamos A quinto de la secundaria, si entienden no sabemos si me llamo aquí Por eso, vamos a pasar a quinto de la secundaria Ok, ya entré Si no ven mi cabello muy bien es porque Mejor me salgo de acá, me salgo Ay, 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 chicos ya Ay chicos, no me van a ver Eso, estoy con miedo, estamos en el ascensor loco O así se le puede decir, en el juego el Roblox Pero la verdad es que se llama ascensor El ascensor marido, no Nathalie Si, el ascensor marido Ay, Nathalie Ay Dios, mi pelo se ve gris, no sé por qué Bueno, yo lo sé, chaval Chaval que me escondo porque acaba lleno de los terrestres Y sube súper rápido Sí Ya lo sabías, yo estoy Ya lo sabías, yo estoy atrás del ascensor Este no está, no estoy Es que no está muy despertada Y estoy atrás del ascensor Ay, ay, no, no No, 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 no ¡Qué, qué! Yo me quedé con el ascensor, no sé Fue con el silicon Ya casi todos ya murieron Ah, ya se ve el pelo de De Natalie bien Ok, Natalie se quedó como Gadao, ¿no, Natalie? Sí Ay, Natalie Dale Ok, entramos ¡Ay, no! Ay, no, chicos Ay, no me mames No se olviden que el 1 de diciembre El 31 de diciembre Vamos a estar todos los youtubers Que yo conozco Porque vamos a jugar bastantes juegos divertidos Y muchas cosas más ¡Oh, no, Natalie! Ok Yo estoy viendo a Granny Hola, abuelita, abuelita Tú me quieres bastante, abuelita ¿Me mató? ¿What the fuck? Chicos Me mató de una... Ay, Dios mío Yo me estoy gastando bastante dinero Son los únicos Mira cuánto tengo yo Ay, ¿qué es esto? No, 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 no Ya sé que se lo voy a llamar a mí A ver lo que yo Granny, no me persigas No me persigas Yo, yo soy buena Yo soy tu nieta favorita Ok Caímos Voy a subir un poco de volante Ok Ok Ok, chicos Ok Ok Natali, entra Entra, Natali En el techo ¡Estoy en el techo! Estoy en el techo Yo me compré una cosa de saltar Pero sí Yo soy Yo soy No puedo ¿Qué tal debad? Yo creo que ya no puedo cantar Yo estoy en la chimenea Ok, ya, sobreviví chicas, sobreviví Like porque andamos sobreviviendo bastante Bueno, yo casi no porque los benditos que no estaban juntos me mataron como mil veces Hola, hola, hola Ay no, tocaron los, los hamongos Yo quiero ver cuál es el hamongos, ojalá que salga el hamongos color morado El verde también, o el morado, no sé El azul Corre Ok Corre No, no, no No, dame, dame No No, Dios Si no sé No ya no sé No te olviden de suscribirte al canal mío y al de Natalie Gamel que se llama Natalie Gamel la pueden seguir ahorita Natalie va a empezar a hacer el video o no Natalie pues no sé, ahí veremos, pero se los prometo ok mira Natalie acá ok me compré, bueno es mal que me compré la cosa esta de velocidad yo también la tengo acá me duele bien, verdad si me duele bien si voy a salir Natalie, derreto a salir no, no no vuelva a salir maluca ay si como lo vi el muñeco ustedes vieron que yo pase por la huerta del muñeco y yo como que ok Natalie se salió ahorita ya ya está entrando ay no, no ok hoy Natalie y yo vamos a tener puras pesadillas ay ya corre 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 baja no no venga para acá ay no ay no Uuuu 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 Fiuu chicos no Este hoy estuvo en el ascensor y esta un poco demoníaco la verdad es que me estoy asustando bastante ¿El de qué? El de vida Hola aquí estoy No me viene por favor Voy a salir, tú salta bien aunque me arrepentí No, yo me pongo allá Mira donde me voy a poner Acá, porque tengo la excusa de saltar Ah, los zapatos Sí Me volví una estatua Ay no, 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 no No, no, no Yo me voy para las empresas Por su colaboración Ay, no puedo entrar Ok, bienvenidos Yo soy la doctora Patricia A mi no me pueden matar Yo soy una estatua La doctora Patricia Estatua Se me llama así No, se te llama Se te llama Un loco el Tati, sí ¿La qué? La loco el barrio Peor va a ser cuando te voy con con Katy ¿Qué pasó? Aquí yo no veo nada No hay nada Yo sobreviví Soy la única sobrevividora Sobrevividora Yo también, mírame Ay, me hubiera contado la cosa si sea esa Está rica No, 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 no No, 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 no No, no, no Ay, bueno, pero no No, 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 no No, no, no Pero para mí Se me hace muy importante la de Supervolución A mí también Porque corre súper rápido Ay, también Eso ni lo mata Ah, sí Ok Ay, no, sea el de payaso No, 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 no ¿Qué payaso? Ese el de la cara esa ¿En serio? Es uno para que sea el de los payasos No, ya me voy Chao ¿Ya están matando? Pues a mí me van a atacar Eh, hombre No, no No, no Chico, tú me vas a defender No, no Ok, yo quiero Yo me quedo acá ¿En todo el de la cara? No, no Sí, míralo Ay, no, no, no No, no, no No, no, no Por aquí no, por favor Usamos vida Sí, sí, sí No te hicimos daño Por favor Ay, me mató Miren lo que puedo hacer Me las voy a comprar No me encanta No mecca ¿A saw карma? Es el de vida Aquí está Este es el de vida Y sí, el de vida 199 dólares El de vida Es uno como Verde Yo lo tengo, míralo Sí, qué bueno Ok Ya yo entré Ay, no me compré los zapatos Ay, es el mismo mapa El mismo mapa No, 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 no No, aquí se aparecen personas No, no, no Yo me... No, esto salta mal Yo me escondí atrás de una rocada acá En serio, no, no puedes saltar ese techo Ay, sí, 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 salta ese techo Hola, que estoy en el techo Estoy en el techo de la cosita esa No puedo verla A mí no me matan, mira A mí sí no me matan ¿Dónde estás? Ah, yo estoy en el techo, sí me voy Uy, no, chao, chao Sí te ve, sí me ve Sí Ya mataron a uno de nosotros Éste La pepa La pepa sí Quería subir con la locota Está así Ay, sobreviví Navidad de elegía Navidad de espacía Ay, yo estoy sacando la rocada Ok, mi canción nueva se llama Navidad de felicidad Mamá, mi chico Ok Navidad de... No me empujen Porque yo no empujo Por la fila de bro Ay, no tocó la otra... Ay, no, 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 no La... Yo sí me salgo ¿Y por qué no se puede salir? Ay, no, va a agarrar un elevador Seguramente No, no, no Por eso me salgo Por eso está la saliva Y ella me mató Si yo estaba acá Me mató No me mató Ni idea Ah, ya sé ¿De dónde subir? Por el techo Ok, ok Estoy aquí arriba Ahorita me matan Por si estás tan cerca de nadie Estoy aquí en el techo Chao No me compré la cosa de luz ¿Dónde estás tú? Acá Ah, estás cerca mío Solo que estás más Más abajo Me puse más en el techo Hola Hola Ah, estabas aquí en el techo Ah Pensé que estabas abajo Estaba abajo Pero me subí Ay, ¿cómo te subí? ¡Laltando! ¿Tienes las cosas? Los zapatos Ay, bueno, es mal que esto tiene luz Toma, para darte vida A mí, a mí nadie me da vida Es que te la voy a para ti Porque quieres ganar Pero es que ¡Ah, qué mal! Esa es porque no puedes ganar Bueno, a Natalie A Natalie A Natalie le falta bastante Para llegar a los 100 suscriptores ¿Bastante? ¿O poco? Más o menos Le falta boca Un poco para llegar a los 100 suscriptores Porque ella dejó de ir grabar Y ella me iba a superar Con él que dejó de grabar Y la superé yo Ah, o sea que te alegra que yo no grabé Ah No, mentira Ok Chica, era mentira Ay, los zapatos Porque no se me ponen Yo me subí Salta, salta, salta ¡Ah! Ya salté Hola, estoy aquí atrás No se olviden que ¡Ay! ¡Me caí, me caí! Yo llevo 10 No, yo llevo No, sí 10 mil 12 Ajá Ok, chicos Recuerden que en diciembre Se lo vuelvo a decir Que en diciembre El 1 de diciembre Y el 31 de diciembre Vamos a estar todos los que yo conozco Como son Tati Natalie Gammer Otros más youtubers Otros que no son youtubers Bastante Porque vamos a estar jugando juegos Divertidísimos Y insuperables Ok, chicos Mis amores Recuerden que No sé quién está hablando Yo escucho Yo escucho un fantasma La última Y termina este video Ok, Natalie Sí, ok Debemos de separar No sé Esperen un fantasma Que me vas a dejar Ok Que tú me dejes Ay, no Tocó el cierre Y me pongo en este techo Ese es el de Boxponja Que Que Boxponja Tocó cierre ¿Qué es eso? El 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 de Cara de corneta Uy Hola Natalie Hola Míralo Ya lo vas a ver Ay, no Es que me tengo miedo A su hermano Y si me empujan Caja Caja en la chimenea Prendete A ver Yo no veo nada Es que todavía no se prende la luz del cuerpo Ahora sí Míralo No, pero este es de grande Si no me alcanza Si Si Bueno Yo Vean como Yo Supe Y no me atrapa No me atrapa Bueno Esto no se quedó ahí Esto ha sido por el día de hoy No se olviden de suscribirse A mi canal Y al canal de Natalie Acá 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 Natalica Mira acá Bueno chicos Bye Bye Lo Queremos Bye Thank you Terrible